Hoy en el Centro de Salud El Trebo se llevó a cabo la campaña de DNI gratuito que organiza la Municipalidad Provincial de Guaral juntamente con la RENIET. La sugerencia de registro civil a cargo de la señora María Victoria González indicó acerca de esta campaña en esta zona del Trebo. Con eso se busca que los niños y niñas menores de 14 años ya no sean excluidos más por la falta del documento de identidad. ¿Tiene usted un documento o un trámite para su hijo? Sí. ¿Cómo se siente que es la primera vez que vienen aquí al Trebo a hacer esta campaña? Me siento feliz y contenta como está gratis. ¿No hay mucho tiempo quizás subir al centro y aprovechando hoy que están acá? ¿Cuántos años tiene su hijo? Trece años. ¿Dece años? Sí. ¿Qué documento le están pidiendo? ¿Partía de nacimiento? Partía de nacimiento. ¿Cómo se siente de esta campaña que están haciendo aquí en el Trebo? ¿Es la primera vez que va a sacar a DNI? Puedo ver para mi hijo. ¿Ha venido juntamente con su niña? Sí. Gracias. Realmente desde el día de ayer se empezó la campaña de DNI gratuito y el día de hoy debe estar culminando a las 4 de la tarde. ¿Un total de cuántos se han atendido hasta el momento? Mire, ayer se ha atendido 21 personas. ¿Ya? Hoy día todavía no me ha dicho la cantidad de personas que han atendido. Hay que esperar hasta las 4. ¿Qué tipo de trámite ha sido más solicitado en esta oportunidad? Por primera vez. No sé, no sé, no sé, no están sacando por primera vez. También se han hecho unos cambios de DNI. O sea, de, ¿cómo se llama? ¿Los datos? Los menores de edad, pues, ¿no? De 15, ahora que son del amarillo al celeste. Han hecho varios cambios también. ¿Todavía en Guaral existen las libretas de tres cuerpos que le llaman? ¿Al libreto electoral a primera vez? Sí, hay, ha habido, pero ya creo que son pocos, ¿no? Pero sí hay todavía. ¿Tienen un límite, de repente, de atención para lo que es obtención de DNI gratuito? No, mire, se supone que es para todos, ¿no? Todos los que vengan, incluso si a las 4 hay más personas, el señor se va a quedar atendido. Termine la última parte. Ahora, ¿por qué hay en el trébol y no en el centro de Guaral? Porque tenemos una reunión cerca, ¿no? Entonces, esta campaña es justamente para las personas alejadas, descentralizadas. ¿Ya están viendo los dominosos y discapacitados que han venido el día de hoy también a hacer ese trámite aquí en el trébol? Me imagino que a todos se le atiende, ¿no? A todos en especial, no hay discriminación para nadie. Al contrario, con ellos con mayor razón hay que... ¿Solamente en esta zona se va a realizar este tipo de trámites o posteriormente se va a llevar a cabo en otros lugares? Hemos empezado con esta zona, ¿no? Si se llega a hacer otra campaña, tiene que ser en otra zona, porque puede ser, de repente, Porretes o, de repente, Palabra de Jesús del Baño o Paguando. Ya veríamos la zona donde haya más afluencia de público y más cerca que la población que pueda ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!